Mi guía cree que la tribu se encuentra por aquí, entre estos dos ríos tributarios. Vio algunas señales. Eso es bueno. Sí. Creo que podemos lograrlo. Tú llévame y yo filmo. Cuenta con eso. Mi guía cree que la tribu estaba más o menos por aquí, entre estos dos tributarios. Halló una de sus marcas. Eso es genial. Sí. Creo que lo vamos a lograr. Tú llévame y yo filmaré. No lo dudo. ¿Seré yo o la jungla te vuelve muy, muy lujurioso? Ah, no. Yo creo que es la jungla. Hablo en serio. Solo tengo una cosa en la cabeza. ¿Puedo trabajar? Me parece a mí o la selva te vuelve muy, muy ardiente. Ah, sí. Creo que es la selva. En serio. Solo tengo una cosa en mi mente. ¿Ya puedo seguir? ¿Puedo preguntar a qué cazan ustedes? No cazamos ni atrapamos nada. Hacemos un documental sobre los indios Shirishama. El pueblo de la niebla. ¿Acaso ha oído de ellos? Los he visto. ¿Puedo preguntar qué están cazando? No cazamos ni atrapamos nada. Hacemos un documental sobre los Shirishama. Los indios. El pueblo de la bruma. Así es. ¿Oyo de ellos? Los he visto. Kandiru-Aku es un pez gato diminuto que se introduce en la uretra, busca un lugar caliente, abre sus agudas espinas y no lo mueves. Ouch. ¿Hay que cortar? Esto se acabó. Yo vuelvo a Los Ángeles. Kandiru-Aku. Es un pez pequeño. Se mete directo en tu uretra. Encuentra un lugar cálido, expande sus pequeñas espinas y se niega a irse. Ouch. Solo hay que cortar. No digas más. Yo me vuelvo a Los Ángeles. No puedo arreglarlo. Podemos arrancar. No, 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 no. Muy tan neblina. Perigoso. Kandiru-Aku. Si no lo llevamos al hospital pronto, sería lo mismo tirarlo al río. ¿Qué? Terry, hay luces. Oye, no cierre a parearlo. De acuerdo. Ya podemos seguir. No, 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 no. Mucha nieblina. Niebla. Si no lo llevamos a un hospital, ahora, dará lo mismo que lo echemos al río. ¿Qué? Terry, tenemos luces. ¡Oh, por amor de Dios! ¡Ya vuelen esa maldita cosa! ¡Oh, por todos los cielos! ¡Vuela esa maldita cosa! Las anacondas son máquinas mortales. Tienen sensores. Un cuerpo como el de Mateo, en el agua, fue presa fácil. Atacan, se te enredan. Las anacondas son máquinas de matar. Tienen sensores de calor. Un cuerpo como el de Mateo, en el agua, era fácil de hallar. Atacan, te envuelven. Por Dios, Gary. Ese... ese no eres tú. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? ¡Ya! ¡Ya basta! Piensa en el dinero que vale eso. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Yo sé que... voy a tirarlos al maldito río ahora mismo. Vamos, Gary. Este no eres tú. Cariño, ¿qué rayos te hizo? ¡Basta! ¿Sí? ¡Ya basta! Solo piensa en la plata que vale. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Sé lo que haré yo. Voy a arrojarlos al río, malditos miserables. No es tan difícil lo que haces. Atrapa serpientes. Eres muy inteligente. Tú lo lograrías sin mí. Atrapar una serpiente no es difícil. Yo también puedo hacerlo. Aunque te creas lista, no sobrevivirás sin mí. No. 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 Gracias por ver el video.